Después de una persecución marítima realizada en las últimas horas por unidades de la Armada Nacional a una lancha que se desplazaba a gran velocidad por el Océano Pacífico colombiano, fueron incautados más de 500 kilos de clorhidrato de cocaína en un área cercana a Punta Ají, Cauca. En la acción, dos ecuatorianos y un colombiano quienes tripulaban la embarcación fueron capturados. El personal de la Armada, adscrito a la estación de guardacostas de Buenaventura, después de la persecución, logró alcanzar y detener la lancha. Durante la verificación inicial realizada a la motonave, se logró constatar que sus tres tripulantes, dos ecuatorianos y un colombiano, transportaban 11 bultos que al parecer contenían alcaloides, además de 33 canecas con cerca de 600 galones de combustible. El personal capturado junto con la lancha y el material incautado fueron trasladados por la Armada Nacional hasta el municipio de Buenaventura. Allí funcionarios de la Policía Judicial le practicaron la prueba inicial preliminar homologada a la sustancia contenida al interior de los 11 bultos, dando resultado positivo para clorhidrato de cocaína. La droga incautada, cuyo peso neto alcanzó los 524 kilos, alcanzaría un valor superior a los 17 millones de dólares en el mercado internacional y tendría como destino Centroamérica. Los tres capturados junto con la droga y el combustible incautado fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales en el municipio de Buenaventura.